Dos palabras sobre Milani, el tema del cual yo me sé que no sé cómo hablar, pero me parece que me faltan algunas aclaraciones. Coincido en general con la síntesis que es un audio. La derecha se aprovecha de un error que nosotros cometimos. Por otro lado, es obvio que nosotros no tenemos ningún interés, y es absolutamente razonable, en sumarnos ahora a ser gran alaraca con esto y como también creo que decía, reabrirnos las heridas por ese episodio. Pero me parece que es importante que nosotros lo tengamos claro, porque es una de las cosas en que efectivamente nos equivocamos, y entonces creo que es bueno que, de alguna manera, aunque esto no va a llevar a ningún tipo de gran reconocimiento o campaña pública o lo que fuera, creo que tiene que quedar claro que en el caso Milani se cometió un error, no porque Milani se vaya necesariamente a probar que fue responsable de tal o cual delito. Quiero aclarar por otro lado que todos los que hemos estado en alguna institución militar más de un año, sabemos que los subtenientes no son chicos de 20 años, no tienen nada que ver, los subtenientes son oficiales. Y se reparten las tareas con los otros oficiales. Por otro lado, Milani firma el acta donde dice que el dedo, ¿ya no me acuerdo qué es lo que dice el dedo? Que desertó. Que desertó, exactamente. ¿No? Lo cual quiere decir que tenía por lo menos alguna responsabilidad, y esto no es el caso por el que se lo está juzgando ahora, pero es un caso que seguramente también. ¿Qué fue lo que...? ¿En qué nos equivocamos nosotros con Milani? En que se siguió en Milani un criterio distinto al que se siguieron con todos los dos altos oficiales que ascendían. En todos los casos que había una denuncia, con buen criterio, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa sostenían que no tenían que ser designados ascendidos, porque bastaba la sospecha medianamente fundada para que no pudiéramos correr el riesgo de tener, en este caso como jefe mayor del ejército, a una persona judicial. Milani figuraba en el nunca más de La Rioja, cosa que trascendió después, pero que no podía ser del todo ignorada. Milani tenía más de una denuncia, por lo menos dos, la del caso Libera y la del caso Ledo. Entonces de lo que se trata no es de decir, bueno, la verdad que no se puede hacer que está tolido por este subteniente que no se le aprobó nada, sino al contrario, como planteó el CEDS en su momento, que se siguiera con Milani el caso, la política que se había seguido, la actitud que se había seguido en todos los casos. Desgraciadamente, Carta Abierta como Carta Abierta, oficialmente, digamos así, nunca dijo esto. Hubo compañeros de Carta Abierta, que lo escribimos, que lo dijimos, y entonces no es tampoco el momento de una autocrítica de Carta Abierta, que ya tenemos una visión de todos los acertados que estuvimos apoyando al Gobierno Nacional o al Gobierno de Néstor y Cristina, y de que en algunas cosas no estuvimos tan acertados, al no señalar determinadas situaciones que, entiendo que debimos haber señalado. Yo creo que la discusión esta no tiene por qué seguir mucho más. Efectivamente, ahora hay que ver qué hace la justicia. El Gobierno va a sacar ventaja de esto, ya que la institución metieron preso al general de Cristina, pero me parece que valiera la pena hacer esta declaración. Respecto a la Carta, hay, como hemos dicho, como ha quedado en evidencia aquí, una discusión muy seria en la coordinación. Cuando uno dice seria, puede decir dos cosas, y en este caso se dan las dos. Se dice a veces que una discusión es seria cuando es intensa, ¿no? Efectivamente no fue. Y al mismo tiempo se dice que es seria cuando es un tema serio, es difícil encontrar el tema más serio que esta discusión. Después de esa discusión está seria, se acordó tratar de avanzar con aquello con lo que estábamos de acuerdo, que es de alguna manera lo que refleja esta carta o este documento que se ha traído aquí en el día de hoy. Esto no significa que no podamos o no debamos incorporar ninguna de las cosas que se han dicho. Yo voy a emocionar ahora que hay varias en particular que creo que deben incorporarse. Y en principio creo que, como decía Adilio, tenemos que reconocer el trabajo de las compañías de Comisión de Género porque decía esto que no lo trabajamos así habitualmente. Pero tal vez esto puede ser, como todas las cosas tienen un comienzo, que esto puede ser el comienzo de un trabajo de la coordinación como en relación con las comisiones. Pero lo cierto es que varias de las cosas que plantearon aquí Reonor y Gracia me parece que son importantes y deben ser incluidas. En particular creo que hay una que es fundamental, que es la que tiene que ver con lo que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires llama el derecho a ser diferente. Hay un párrafo de la Carta donde habla de la lucha de las mujeres anarquistas y socialistas por la igualdad. Y después dice que el movimiento nacional popular o la tradición nacional popular incorporó eso como parte de la lucha general. Es como decir, bueno, primero vinieron las pioneras, que no eran peronistas, porque el peronismo no existía, eran socialistas, anarquistas o gente independiente, pero de alguna manera con un pensamiento cercano izquierda. Después vino el torrente del peronismo con Evita y el voto femenino. Pero después vino otra cosa también, que no todo es la misma significación histórica, obviamente, pero que en relación con el tema de género es fundamental, que es el reconocimiento de la diferencia. Porque todos ustedes saben que la igualdad clásica, la de la detonación del derecho al hombre, es una igualdad para los hombres, para los blancos, pero es una, no hubiera podido aprobarse en esas convenciones, en esas gestaciones, el derecho a ser diferente, porque no estaba históricamente planteado. Entonces, si una virtud tiene la constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es que incorporó, con la misma jerarquía, de algún modo, que las dos son normas constitucionales, por un lado, el derecho a la igualdad, ¿no? Y la necesidad de que las políticas sociales y las políticas de general estuvieran orientadas a la búsqueda de la igualdad. Lo cual, como toda declaración constitucional, es una declaración que puede o no efectivizarse, pero como gobernó el hombre en el mismo, fue importante que eso se planteara en esos términos. Pero tan importante como el derecho a la igualdad es el derecho a la diferencia, es la una contra cara del otro, porque igualdad sin reconocimiento a la diferencia es un concepto atrasado, es un concepto que puede ser parte de un discurso que no tiene nada de progresista. A veces se ha usado el término de la igualdad por decir, nosotros somos todos iguales, no me ven con esas cosas raras. Y por otro lado, diferencia sin igualdad es el espacio por donde se nos cuela una visión liberal que no tiene nada que ver con todo lo otro que nosotros pensamos. Porque los hombres son diferentes, pero tienen que ser iguales en derechos. Y tenemos que tratar de que sean iguales en todos los sentidos posibles, siempre que eso te implique afectar su derecho a ser diferente. La verdad, yo me autocritico también porque asistí a varias de las reuniones de la coordinación, entonces trató esto, y no me di cuenta tanto que estaba faltando. Y cuando lo planteó el honor, me parece que es fundamental, no hace falta una larga consideración sobre esto, sino simplemente que establezcamos la importancia y el derecho a ser diferente y cómo eso no puede decidirse de la idea de la igualdad. Por otro lado, respecto a lo de Trump, yo coincido con lo que decía Pelusa, de que no es bueno nosotros pensemos que nada empieza con Trump. ¿No? Ni de lo bueno ni de lo malo de Trump. La historia de los Estados Unidos y el mundo tiene tantas cosas buenas y malas que realmente Trump no inventó nada. Es un momento. Pero, por otro lado, también es cierto que la movilización de mujeres que ha habido en Estados Unidos y la repercusión que tuvo ha sido tan importante que tal vez alguien pueda buscar en leer estas acciones. Y es que es raro que no pusieron algo o de Estados Unidos. Como si esto fuera pensar porque estamos subestimando ese fenómeno. Entonces yo diría que en la redacción final busquemos el modo de mencionar no a Trump, sino al espectacular movimiento de mujeres que se dio en torno a la asociación de Trump. Porque eso quiere decir, realmente fue un hecho inédito y quiere decir muchas cosas. Me parece que no hay que asociar a Trump con Macri porque los asociamos en nuestro repudio pero no es muy claro en qué coinciden y en qué no. Bueno, que de alguna manera todavía no está tan claro lo que va a ser. Por otra parte, tras que se tendríamos dos discusiones muy importantes, muy profundas que creo que no estamos en condiciones exactamente. Una es la discusión entre la reivindicación de la igualdad de la mujer, la reivindicación feminista, la reivindicación de género de distintos modos de llamar cosas parecidas y el tema del capitalismo y de la superación del capitalismo. Esta es una discusión difícil porque en una época de buena fe alguien pudo decir que la revolución socialista va a terminar con la discriminación de la mujer. Tuvimos revoluciones que no hay más remedio que seguir llamando los socialistas por más que hayan dejado bastante evidenciar en cuanto a la idea socialista y la situación no cambió y en algunos casos se creó. Por otro lado, la posición opuesta, es decir, esto no tiene nada que ver. Acá la explotación de la mujer, la discriminación de la mujer puede darse en el capitalismo, en el socialismo, en el régimen más progresista, en el más regionario, tampoco sería justa porque sería aislar este proceso de este fenómeno, este tema de la discriminación de la mujer o de la desigualdad en relación con la mujer de todas las desigualdades y las explotaciones que se viven en la sociedad e incluso las mujeres las viven todas juntas, no es que se puede separar una cosa de la otra. Pero en realidad el movimiento feminista tuvo como un rebrote, muy fuerte en los 90 o después del 89 cuando la idea de la crisis de los socialismos reales hacía bastante difícil seguir pensando en el proyecto socialista. ¿No? Entonces yo creo que está bien lo que hace la Carta de tratar de tratar de vincular la reivindicación de la igualdad de la mujer con el conjunto de las luchas y de los grandes objetivos populares. Porque nosotros tenemos que pensarlo así. Pero me parece que hay que ser muy prudente en cuanto a establecer algún tipo de razonamiento categórico acerca de capitalismo o superación del capitalismo y fin de estos problemas que estamos planteando en la relación a la mujer. Y la otra es la que tiene que ver con qué rol jugamos los hombres en este movimiento de las mujeres. Este es un problema que siempre ha quedado con todos los movimientos de lucha contra o de lucha por la igualdad si se quiere. Se planteó con el racismo por ejemplo. Y hay muchos blancos progresistas en Estados Unidos que manifestaban su desagrado porque los negros se movilizaban hablaban contra los blancos y se olvidaban de los blancos progresistas. ¿No? O de los blancos anti-marcistas. Bueno, yo creo que esto es casi inevitable que sí que sea bueno porque incluso los líderes negros más avanzados plantearon la necesidad de no verlo solamente como un enfrentamiento entre negros y blancos. Entonces, aquí, en este momento está todo en discusión. Desde quienes dicen que los hombres no tenemos nada que hacer ese día que es un acto de mujeres cosa que me parece tonto incluso desde el punto de vista de la acumulación política del propio movimiento de mujeres si no fuera además de que hay muchas otras razones más importantes para mí. Pero la otra es que evidentemente es el paro de las mujeres. Yo no voy a pretender tener el micrófono en el palco como si fuera como nosotros los organizadores ¿no es cierto? Es decir, el acto de las mujeres es que nosotros tenemos que ir a apoyar. Ahora, esto es una forma de resolver una discusión por la parte más sencilla de la mitad de las cosas que plantearon Pepe y Claudio que creo que merecen una discusión mucho más profunda pero es una discusión que hoy no podemos hacer. Y para el 8 de marzo hay que sacar un documento. Y este documento me parece que con los agregados que plantearon las compañeras que deberían ser no digo que se incorporen en el bloque tampoco digo que las cosas que se han planteado coincidencias en el debate y que puedan ser incorporadas al texto de la carta lo hago. Una última cuestión Cristina Mirá Cruz Ana y Maris Sánchez yo creo que las tres tienen que estar pero en tres distintos los bucanes de la carta porque si no sin querernos parece que nosotros estuvimos haciendo una lista de las mujeres que lucharon y seríamos injustos porque seguramente además de María que nosotros la queremos más porque fue nuestra compañera hay otras muchas mujeres que habría entre las mujeres entonces yo diría Cristina la ponemos donde dice los gobiernos hicieron todas estas leyes para que no la verdad es muy natural incorporar la ley ¿no? el gobierno de Cristina Germán antes de Tíngel sancionó estas leyes a mi lado la verdad que habré que releer toda la carta pero me parece que hay muchos párrafos porque yo recuerdo donde se la puede poner como símbolo de la discriminación el racismo y obviamente también el de leyes por su opinión de mujeres y en cuanto a María creo que tenemos que ponerla sobre el final de la carta cuando reivindicamos todo este movimiento de mujeres citaba a María Sánchez como que quede claro que la citamos como una compañera que por supuesto tiene méritos para estar en la carta no es que figura porque es compañera nuestra pero que la elegimos también porque fue nuestra compañera y entonces tiene sentido que esté de esa manera bueno supongo que habrá otras muchas cosas que se pueden agregar pero me parece que con buena voluntad con la conciencia de que hay discusión de fondo que tienen que seguir y de que acá se han hecho de legados que en general todos coincidimos creo que el grupo que se encarga de la redacción podría perfectamente garantizar que esto saliera más o menos rápido y la pregunta es el fin gracias Gracias.